Saludos madridistas, cae la noche, se encienden los focos y eso quiere decir que comienza el espectáculo aquí del mejor fútbol de cantera en Real Madrid Televisión, jornada número 5 de esta división de honor juvenil y dos derrotas. Vamos con alineaciones, la primera, la del Real Madrid, que sale con Mario de Luis en portería, línea de 4 para Rueda, Cuenca, Carrillo y Alcázar, pareja de medio centros para Mark y Romero a la derecha será para Aranda, la izquierda para Bruno, en punta con el 10 David González y con el 9 Israel Salazar, este es el equipo. Ver el sorteo de campos para ver quién inicia ganando y lo primero a dar la bienvenida a Miguel Palencia, muy buenas Palen. Muy buenas Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Quinta jornada porque es la jornada aplazada de este partido, ya sabemos, con el siguiente 11 titular con Vaquer en portería, línea de 4 para Isma, Romero, González y Muñoz, por delante en la sala de máquinas estará Javier, pareja de interiores para Oscar y Polo, la derecha será para Antonio, la izquierda para Benítez y en punta para el gol con el 9 estará Sánchez, ese es el equipo de José González para enfrentarse. Tienen un talento desorbitante, que si le salen bien las cosas, están metidos dentro del partido, pues es muy complicado que algún equipo le meta mano, pero sí es cierto que la categoría de división de honor tiene en cuenta, en este caso el Villanovense, cuidado. Se metía por dentro, ahora David Cunha que quería salir en la frontal del área, recupera, yo creo que no, ha tocado balón, eso le pedía Marco Calón al árbitro, que no ha hecho caso, por lo tanto ha pitado esa falta peligrosa a favor del conjunto. Vamos a ver, la gente también, con ese soniquete no, habitual, el tamborilero, vamos a ver, la falta a favor del Villanovense, es peligrosa, 4 moles a la barrera, le pega gol, pues marca el primero, se adelanta con el gol de Benítez, estábamos avisando de que había empezado con una marchita más, el conjunto extremeño, esa falta que supera la barrera y se cuela dentro, bien lanzada. El 10 para el 10 suele ser habitual y la ha pegado muy bien, Benítez. La ha pegado bien, es verdad que creo que pasa a mimarlo y sobre todo esa zona del centro del campo, cuando sea del Real Madrid, cuando Marco Calón, pues coja ahí la batuta, vamos a ver muchas más porque sin tener la iniciativa. Internada por el carril derecho, por el carril del 8 ahora de Osloven. Buenísimo, sí. Vamos a ver la falta, eso quiere decir que el campo va a estar rápido, Miguel Palencia, viene David, David, con la pierna izquierda la pone, ahí está, ahí está. No sé si llega a tocar en alguien. David González dice que si es marca el empate el Real Madrid, tenía que ser a balón parado. Yo creo que no llega a tocar Javi Rueda, eso indica precisamente el 2 del Real Madrid. Por lo tanto, le apuntamos el gol. El balón cerca de su propia área, Mario. Mario golpeando arriba, buscando el desmarque de sala. Bueno, el control era Óscar Aranda. Aranda abriendo hacia el perfil izquierdo. Tiene campo, tiene terreno. Ahora para encarar Bruno. Kevin desdobló a Aranda. Aranda le va a pegar. Gol, 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 gol. Factura, Óscar Aranda. Gol del Madrid. Jugada rápida en el parque de atracciones el Real Madrid. En la montaña rusa para darle vértigo a la jugada. Viene Bruno, Bruno que descarga para Óscar Aranda. Le pega con pierna izquierda por debajo de la meta para marcar el segundo justo antes del descanso. Lo pedía Miguel Palencia. Se lo da Óscar Aranda. 1-2. Vamos, cuidado. Pues sale el Real Madrid. Qué bien ha salido. Viene David. David pasa. Sala, 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 Sala. Sala, 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 Sala del Madrid. Se podía firmar un arranque mejor. Llegó el Real Madrid. Llegó el equipo de Jorge Romero que tocó rápido. Llegó en vuelo David González. Dejó ese balón para Sala. Que marcó el primer gol la pasada jornada. Y ahora sí, no van a dejar de caer los goles para el Pacense. Se marcó en su tierra, marcó Israel. En general, que ha tardado en abrir esa lata Israel Salazar con el Juvenilá. Pero estoy completamente seguro que van a empezar a caer. Cuidado el disparo. El golazo. Qué golazo. Qué golazo. Acaba de marcar la cruz villanovense. El gol de Romero que llegaba desde atrás. El golpeo tremendo. Pues queríamos emoción. Queríamos goles. Dos goles en apenas cuatro minutos de partido. De esta segunda parte. La ha pegado mejor imposible. O sea, golazo. Fíjate que estamos hablando de Sala. ¿Qué te iba a decir? Pues el árbitro dijo que no fue así. Balón para Sala. Es Yario. Yario que gira, que da la vuelta. Descarga de cara. Así se la pone. Viene para Yario. Yario en el mano a mano. Yario que se marcha. Yario para el gol. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Sí, señor. Golazo de Yario. Pone más tierra de por medio el Real Madrid. La pone Yario. Y se va. La ganó la carrera Carles Yario. Que el primero es él. El que descarga. El que se crea el espadrio. Fíjate como Mar ve el hueco. Ve el espacio. Y en ese mano a mano. Fíjate como llega. Con esta última jugada. Punto y final. Dice el árbitro que no hay tiempo para más. Gana el Real Madrid. Gana el juvenil a dos goles a cuatro. Qué partidazo, Miguel Palencia. Vemos los goles del Real Madrid. Los goles de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!